Tengo una 9 con 14, torce, torce La tengo clana en closet, closet, closet Llantos y muertes en el bloque, bloque, bloque Por dinero te desconoce, no se, no se Tengo una 9 con 14, torce, torce La tengo clavada en closet, closet, closet Llantos y muertes en el bloque, bloque, bloque Por dinero te desconoce, no se, no se Tengo una 9 con 14, torce, torce La tengo clavada en el closet, closet, closet Llantos y muertes en el bloque, bloque, bloque Por dinero te desconoce, no se, no Tengo unos tanques de guerra cargados De chiqui, chiqui, kilos de flow Tu perra me espera dentro en camerino Pa' que prenda un gallo al bajarme de show Ando con pesados que me llaman bro A los que no puedes decirles que no Ando de placoso en el negro con vidrios arriba Ya sabes fumándomelo Tengo un 38 bajo en el asiento Y una copiloto que jala gatillo La espalda repleta de espinas y todos los días Me salgo a la calle armadillo Si caigo me sacan, paro con el placa Se compra y se empaca, también se hacen tracas Si suena la traca, 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 traca Seguro que de bebo andaba de rana Tengo una 9 con 14 que no puede fallar La muerte estaba en el destino Todos vamos pa' allá Si usted no sabe callar Un día lo vamos a hallar Hallar, hallar, allá le voy a llegar Tu película no es real Les dicen Toy Story Mis niggas son invencibles Leyendas como Chuck Norris Si les truncamos el sueño Solo les digo I'm sorry Tenemos varias 9, 25 y unas 40 Tu shorty me buscan A mi manera brusca Tú no la llenas Por eso la puta viene y me busca Me croma el fierro y no hablo De la fusca Andamos en modo mamón Así que mejor no se luzca Se ajustan las cuentas Ten cuidado que comentas Te dejan frío Como si fueran mentas Yo no sé pa' qué aparentas El listo vive del bobo Le pierdes y te me alentas Ventas en el blog Mis homies venden, distribuyen en Ziploc Si debes pagar o te joderán cabrón El tiempo se agota y vas en contra del clock Del clock Tengo una 9 con 14, torce, torce La tengo clavada en el closet, closet, closet Llantos y muertes en el bloque, bloque, bloque Por dinero te desconoce, no sé Tengo una 9 con 14, bro La tengo clavada en el closet, bro Yo pasé de la calle directo al estudio Y me escucho hasta en el callejón Antes vendía droga en una esquina Ahora me ves en televisión Ando en boca del soplón Hoy genero solo por mi don De pasarme de perga cada que yo quiero Y partirla en cualquier canción Con la clock remuevo su pose Baja de un 9 con 14 Buena hierba huevo que toses Pa' que hablar si ya me conoces Vivo chido mijo estoy blessed Solo hablan tú que les crees 9 y 14, 23 Como Jordan fuego en mis pies Antes de hablar y de actuar Yo como Frida Kahlo Me ha tocado accionar y reaccionar Si veo que trae en tubo Jalo Esta chafa su rap No rifa al carnal Pa' que me entienda malo Y si mi integridad la llega a afectar Se muere Pablo y Gonzalo Yeah Tengo ya perdida el alma Todo deprisa sin calma El D lo conozco como mi palma Si lo escuchas lo lejo alarma Me gusta vivir como quiero Como la bala rapidísimo Si no jala no me hable de eso Mejor sordo pata y kirisi bro Siempre y cuando yo viva Seguiré sonando loco Pero y si no Si tú tienes la corda en la mano La mira sobre mi So kill me homes Tengo un 9 con 14, un 22 Camuflaje a la infrarroja, baby, vlog Con los reales puestos para la misión Loco estoy a la mía, bendita maldición Tengo un 9 con 14, un 22 Camuflaje a la infrarroja, baby, vlog Con los reales puestos para la misión Loco estoy a la mía, bendita maldición Tengo un 9 con 14, clavada en el closet Mi swing pa' tu post, mi negro cero pose Llantos y muertes por el bloque Por el frío, todo el año en el hood, man Esta vida me salió cara Saco, me rompe el corazón Voy a hacer que no olvide mi cara Me agorrico mientras entro en depresión Tengo una nueva y toda quemagota La tengo clavada entre kilos de coca Salgo pa' la calle, hay negro y capota Los gorilas en el blog, buscan lo suyo 21 gramos menos, 10 mal oscuro En el hood suena, va, 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 vacío el cartucho En el hood suena, va, 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 vacío el cartucho Con la nueva o con la glock Que se mueve, se llevó Lo que tiene, quiere, lo Como llueve, dinero Homie, no sé, no sé, no sé 24-7 en el hustle, hustle, hustle Un Real G se reconoce, yeah Nadie me toca desde entonces, yeah En Amarada Nueve con silenciador No dice nada Ya tengo la ubicación Voy de pasada Nueve con silenciador No dice nada Nada, no Nada, 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 no Amarada, rada Tengo una nueva y le corto cartucho Ando en la nube, ando en moto, pachuco A mí no se me sube, siempre me verás pacheco Póngaseme al tiro, morro, porque le hago un hueco Checo, cómo va a estar la jugada Pero nunca falta quien nos rie la maceta La 9-2, como quiera, está cargada Si se pasa de vivo, le damos con la vereda Clic, clac, llegó el dato Tú eres el gato del gato Con dinero y sin dinero, siempre paso chido el rato Pa' que no la hagas de pedo con chavalas, no hago trato Tengo una 9 con 14 La tengo clavada en el closet Closet, closet Llantos y muertes en el bloque Bloque, bloque Por dinero te desconocen No sé, no sé Ya, ya, ya Me ve con 14 Tengo paseando por el bloque Te pase a hablar si no conoces Si no hay problema, evita el roce Quisieron llevarme al pintón Me costó un pacón de quiñón No tengo pa' perder el tiempo Cartucho con la expansión Y dile, dile, dile que no tiene ganga Los dilemas, verga, solo mueven blanca Por tu trapoteado te tiene en la panca Lo mío está lento, lo tuyo palanca Violento, me mete la droga por sustento Cero miedo, nada de sentimiento Que me maten, se miento Yo no me confieso y de nada me arrepiento Tengo una 22 pero hay como 22, 9 Ese dueño es lo mío Todo el año invierno hacemos guerra con la nieve Un pasaje sombrío Para que habla la ley y callan Cuando las armas hablan Una lavada y dos recortadas Las vendí quemadas 21 menos el alma Con todo pero nada 14 tiros, una nueve Y vi la bolsa gramiada YETZINE YETZINE